3 cadenas, ahora me voy hacia el otro lado, hacia la otra parte, pero en esta, en el otro lado pero en esta vareta, ahí, punto bajo, voy a sacar el hilo azul, la lana azul para que vean como es que quedó, saco y ahí fíjense que quedó, entonces ahí yo puse punto bajo en esta vareta para seguir la continuación, para hacer lo mismo, entonces después pongo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y sigo, ya saben que después de esta vareta vamos hacia esta vareta y hago lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 y hago lo mismo, 2, 3, 4, 5 y hago lo mismo hasta llegar hacia el otro lado donde tengo marcado, tengo 5 cadenas, estoy en la segunda separación y me voy, ya saben que de esta vareta va a esta vareta ahí, punto bajo y ahora toca las 16 cadenas, voy a poner 16 cadenas, con las 16 cadenas, punto bajo en esta vareta, tengo 16 cadenas de este lado y de este lado, planto punto bajo pero ahí pongo, ahí y ahora vamos a sacar, voy a cortar, voy a cortar este hil azul y ahí me quedo unidas las cadenas y separadas las mangas, ahora continúo colocando las cadenas así como he venido haciendo, vamos a continuar entonces después de este punto bajo, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y seguimos en esta vareta y así hasta cerrar esta vuelta, con esta vuelta de puras cadenas y puntos bajos que es la repetición nada más de los puntos anteriores, ahora cerramos en este hoyito, ya saben, cerramos en este hoyito y repetimos, vamos a seguir repitiendo, vamos a repetir ahora, esta vuelta donde tenemos los abanicos, voy a poner 3 cadenas y hago mi abanico, ahora estamos trabajando la parte baja de nuestra blusa, 1 cadena y nuevamente se ponen las 3 varetas, ahora 1, 2, 3 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, lazada y nuevamente el abanico, entonces simplemente la repetición, voy a ir haciendo lo mismo hasta llegar hasta estas cadenas, avanzando con los abanicos, ahí ustedes pueden ver, ya la repetición, estoy con 3 cadenas lazada y voy a contar, fíjense, vamos a contar, hasta aquí tengo ya los abanicos, he avanzado con abanicos, me encuentro en la cadenita, me encuentro, tengo 3 cadenas, ya ahora me falta hacer otro abanico lazada y voy a contar, 1, 2, 3, 4 planto, ahí, en este hoyito y vamos a poner el abanico, en este mismo punto, en esta misma cadenita que hemos contado, vamos a poner una cadenita y volvemos a poner en el mismo lugar, 3 varetas para armar nuestro abanico, ahí, ahí tenemos nuestro abanico y repetimos, 1, 2, 3 cadenas, contamos, 1, 2, 3, 4 planto ahí, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas lazada y voy a contar, 1, 2, 3, 4, voy a plantar y voy a poner mi abanico nuevamente, mi abanico, una cadena lazada y nuevamente, mi abanico, me falta una vareta más, y ahí está mi abanico, ya, ahora, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo en este hoyito, 1, 2, 3 cadenas lazada y sigo en este hoyito, mi abanico, ahí, seguimos trabajando una cadena y las 3 varetas nuevamente para armar nuevamente mi abanico, 1, 2, a ver, 2, 3 cadenas, 3 cadenas, 3 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y nuevamente el abanico en este hoyito, y lo mismo voy repitiendo hasta cerrar toda la vuelta, recuerden que hacia el otro lado, en esta cadenita, tienen que hacer lo mismo que hemos hecho de este lado, lo mismo, igual, entonces voy a seguir por todo el contorno, haciendo lo mismo, poniendo mi abanico hasta cerrar la vuelta, hasta cerrar la vuelta, que es donde empecé esto, vamos a cerrar esta vuelta donde tocó puros abanicos, recuerden que es la repetición nada más de las vueltas anteriores, de esta vuelta, de esta vuelta, lo mismo hice de este lado hacia el otro lado, cerramos y seguimos trabajando lo mismo, voy a trabajar 1, 2, 3 cadenas, luego de estas 3 cadenas vamos a poner las varetas, son 3 varetas, 1 vareta en cada punto, luego son 1, 2, 3 cadenas, punto bajo, al medio del abanico, nuevamente 1, 2, 3 cadenas, lazada, y estas 3 varetas nuevamente, 1 vareta, 2, lazada, 1, 2, 3 varetas, y lo mismo se va repitiendo en todos los abanicos, lazada y de frente lo vamos a este abanico y trabajamos lo mismo, vamos a trabajar lo mismo, 1 abanico, 2, 3 abanicos, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, lazada, y nuevamente 3 varetas, y se va repitiendo, nada más, lo mismo hasta cerrar la vuelta, cerrar esta vuelta, ya terminé, ahora vamos a cerrar la vuelta, con un punto deslizado en la primera cadenita, en la primera cadenita que levantamos, y vamos con punto deslizado a llegar hacia esta vareta, para nuevamente hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo, punto bajo, en esta vareta, y así vamos a ir repitiendo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo, en esta vareta, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo, en esta vareta, y así vamos a ir repitiendo, fíjense que de este lado, ya se trabaja igual, ahí están los puntos que hemos agregado, en la cadena, igual del otro lado, y ahora voy a terminar esta vuelta con las cadenas, que es la repetición, nada más, y ustedes tienen que tener en cuenta, que tanto desde esta separación, hasta esta separación, no les tiene que quedar muy ancho, mejor dicho, la parte baja de nuestra blusa, no tiene que quedar tan ancho, una vez yo hice una blusa y me quedó demasiado ancho, por eso es que yo puse, estas cadenitas, apenas de cadenas, ya no puse muchas cadenas, para que no me quede tan ancho, esta parte, tienen que ir midiendo, siempre, yo les digo, que la prenda, uno se va midiendo, conforme uno va avanzando, de acuerdo a eso, uno hace modificaciones, o uno va destejiendo, va haciendo menos puntos, entonces, esta blusa es para una niña, de 10 a 11 años, voy a seguir, repitiendo lo mismo, voy a avanzar, mejor dicho, ya saben que después de estas cadenas, van los abanicos, después del abanico, va esta vuelta, entonces, todo es repetitivo, desde el principio, todo es repetitivo, voy a seguir, yo, tejiendo, vuelta tras vuelta, haciendo lo mismo, lo mismo, para que me quede, así, de esta manera, ya, la figura de los puntos, consta de tres vueltas, la cadena, estas vueltas de abanicos, y estas vueltas donde ya se unen, entonces, simplemente, simplemente es más de lo mismo, y he avanzado, he avanzado, nuestra blusa, se ve de esta manera, desde la separación de las mangas, tengo nueve figuras, nueve figuras, tengo nueve figuras, uno, dos, tres, cuatro, así, nueve figuras, he puesto, repitiendo lo mismo, entonces, yo, ya tengo el largo deseado, va a depender de ustedes, también, que largo lo quieran poner, ahora voy a terminar, en la cintura, con los mismos puntos, que puse al principio, voy a repetir, estos puntos, tal cual, así, voy a poner cinco vueltas, en la parte baja, entonces, me he quedado, en las cadenas, en estas cadenas, y ahora vamos a rellenar, vamos a rellenar, voy a poner tres cadenas, y en estos hoyitos, vamos a poner cuatro puntos, cuatro varetas, me paso al siguiente, y hago lo mismo, cuatro varetas, en todos estos hoyitos, vamos a poner cuatro varetas, aquí ya tengo toda la vuelta, llenas de varetas, ahora, vamos, y cerramos la vuelta, y repetimos, voy a poner tres cadenas, que es un punto, y ahora voy a coger los puntos por delante, son cuatro puntos por delante, ahí tengo cuatro puntos, ahora, una cadena de separación, recuerde que vamos a ir, en cada vuelta, colocando una cadena más, de aumento, entonces, una cadena, lazada, ahora cojo los puntos por detrás, uno, dos, tres, tres con este, y cuatro, ahí tengo cuatro puntos por detrás, y nuevamente, una cadena, lazada, y nuevamente los puntos por delante, entonces, de esa manera, vamos a ir repitiendo, con separación de cadena, recuerden que es lo mismo, que hemos hecho al principio, terminé esta vuelta, hemos puesto cuatro puntos por delante, una separación de cadenas, cuatro puntos por detrás, una cadena, y así hemos ido, ahora vamos a hacer lo mismo, lo mismo, si los puntos están por delante, vamos a poner los puntos por delante, y en la separación de cadena, vamos a aumentar una cadena, cierro mi vuelta, con punto deslizado, levanto tres cadenas, para una nueva vuelta, y comienzo a poner los puntos por delante, porque, así me indica el tejido, que los puntos están por delante, hay cuatro puntos por delante, y ahora vamos a poner uno, dos cadenas, lazada, y ahora cuatro puntos por detrás, entonces, de esta manera, voy a ir yo, trabajando por todas las vueltas, voy a terminar esta vuelta, fíjense, colocamos uno, dos cadenas, ahora dos por delante, los puntos por delante, le seguía diciendo, que vamos a repetir lo mismo, por toda esta vuelta, cierro, coloco una vuelta más, una vuelta más, pero siempre aumentando una cadenita, tienes que quedarles, de esta manera, ya, tienen que quedarle en cinco cadenitas, en cinco cadenitas, de separación, y los puntos, así les tiene que quedar, entonces, yo ya no voy a grabar, voy a seguir tejiendo, y repitiendo lo mismo, aumentando una cadena, en cada vuelta, ya terminé, esta hermosa blusa, que es una de mis creaciones, y fíjense, ya tengo, el borde, los mismos puntos, que puse al principio, tiene el borde, ahora les voy a mostrar, es el principio, y aquí está el borde, el final de esta blusa, en total, puse, ya había yo dicho, había dicho que le colocó, ya terminé, esta hermosa blusa, que es una de mis creaciones, hemos terminado, así como hemos empezado, con los mismos puntos, y aquí está el borde, de la blusa, yo les había dicho, que iba a colocar, cinco vueltas, pero en total, coloqué siete vueltas, ya saben, que por cada vuelta, vamos aumentando, una cadena, entonces, si ustedes quieren hacerlo, más ancha la pretina, pueden ir, simplemente, tejiendo, ya, tejiendo, y aumentando una cadenita, para, que les quede, más ancho, el borde, y así me quedó, de esta manera,